¿Qué tal chicos de Primaria Mayor? Bueno, como ustedes ya bien lo saben, estas dos semanas vamos a estar trabajando en la clase de danza con tutoriales. La tercera semana, que ya es la semana que entremos al colegio, vamos a estar ya un poquito más aventajados porque estas dos clases vamos a estar viendo pasos muy sencillos, pero que nos van a ayudar a seguir con nuestro programa de danza. Bueno, vamos a empezar primero con un paso que ya teníamos, recuerda que es el paso de caperucita roja. Si lo hago de espaldas, recuerda que las señoritas tienen manos en la cadera y los hombres tienen manos atrás. Empezamos con nuestro pie derecho arriba, bien, bueno empezamos, una, dos, tres, derecho arriba, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno y dos. Bueno, vamos a hacer de esto ocho tiempos, este paso es muy sencillo, aquí lo único que tendría de complicación es aguantar el ritmo para no cansarnos tan rápido. Recuerda que las rodillas se levantan lo más alto, lo más alto que puedas, ¿sí? Bueno, vamos a empezar, ocho tiempos con el pie derecho, seis, siete, ocho, empezamos, derecho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Caemos en el tiempo número ocho con ambos pies en el piso, ¿va? Siete y ocho, aquí, bueno, va. Después de este paso vamos a realizar lo siguiente, con nuestro pie derecho vamos a sacar el talón hacia atrás, si estoy aquí de lado, pie derecho saca talón hacia atrás y luego lo saco hacia el frente como dando una patada. Esta patada, por supuesto, no es hasta arriba, ni tampoco la altura de la cadera, sino que viene siendo aproximadamente como 45 grados hacia el frente. ¿Va? Bien, lo hacemos una vez más, el pie hacia atrás y después lo estiramos hacia el frente que quede 45 grados. Ahora, nuestro pie de apoyo recuerda que siempre debe estar con un constante levantamiento, saltando hacia arriba que se esté despegando del piso. Entonces, nuestro tiempo número uno es hacia atrás, derecha atrás y después al frente, ¿sí? Otra vez. Vamos haciendo nuestro pie derecho atrás y otra vez al frente. Si lo hago de espaldas, nos queda ya con pie derecho. Primero saltamos con el pie izquierdo, ¿eh? Atrás, al frente. Son dos tiempos. Uno, dos. Recuerda, en el tiempo número uno, sacar bien el pie hacia atrás para que se vea esa diferencia. Uno, dos. ¿Va? Bueno. Ahora, una vez que hacemos nuestro pie derecho, atrás, al frente, hacemos el cambio para hacerlo ahora con el pie izquierdo. Cambiamos de peso y ahora izquierdo hacia atrás y igual con un salto hacia el frente. Y luego otra vez derecho. Uno, dos. Cambio con izquierdo. Uno, dos. Cambio con derecho. Uno, dos. Cambio con izquierdo. Uno, dos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Nos acomodamos con nuestras manos, ya sabes, señoritas a la cadera, hombres atrás. ¿Listos? Uno, dos, tres. Derecha, uno, dos. Izquierda, uno, dos. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Perfecto. Muy bien. Vamos ahora un poquito más rápido. Me siguen. Una, dos, tres. Derecha, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Recuerda que la clave está en saltar. En saltar. Esa es la clave de todo. Bueno, ahora ya podemos combinar estas dos secuencias. Hacemos ocho tiempos de caperucita roja y después ocho tiempos de patadas hacia el frente. ¿Listos? Nos guardamos manos y empezamos con caperucita roja. Una, dos, tres. Derecha, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Caemos con ambos pies. Ocho y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Caemos otra vez con ambos pies. ¿Listo? Bueno, vamos una vez más. Última. Caperucita roja. Una, dos, tres. Pies derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Caes con ambos pies patadas. Uno, dos. Derecha, izquierda. Cinco, seis, siete, ocho. Caes. Perfecto. Muy bien. Pieza segunda. Inhala profundo. Exhala. Déjate caer. Ahí quédate un momento. Poco a poco vamos levantando. Perfecto. Y ya tenemos aventajados estos dos pasos. La siguiente semana vamos a seguir adelantando con más pasos para una vez que regresemos al colegio ya tener todo un poquito más avanzado. ¿Bien? Bueno, nos vemos hasta la siguiente. ¡Gracias!